Yo no puedo hablar a madre tuya, está cingando aquí. Veme a ver cómo andas aquí. Ya los diablos. Toma, mire, yo me voy a despedir. No te me pares más nunca en tu casa. Maldecito. Batata. Veme a ver cómo andas, a ver quién es. Toma. Batata. No, 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 Batata, tranquilo. Vamos a retirar. Maldecito, es batata. Tú eres el monelador. Toma. No, no, y ahí está, está todo tranquilo. No, 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 no. Usted vea. Yo no puedo estar ni con una persona. Vea, 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 vea. Déjame ver. Dile que después yo hablo. No, no, vea, venga, venga, venga. Damos minutos, damos minutos. Viejo. Bien. Me falta. Me falta, me falta, échame eso ahí. Las lavadoras. Ay viejo, hace rato ya estoy metido. Viejo. Bien. Bien. Mira Martín vea, vea viejo Viejo vea Martín vea Viejo está bonita vea Viejo vea Viejo yo quiero que usted me por favor Viejo me diga algo Martín delante de mi Lo que usted le dijo a ella La mujer que hago la mujer ¿Eh? La bella no la muerda Te voy a agarrar, mira Y te voy a dar 50 planazos Para que tú vengas a tirar pied aquí Te voy a matar Te maté me va de aquí Viejo dale Le vamos a matar Te mato Te mató Te mató Sonidoые Te mi dispute